Soy el que se dio cuenta que tanta experiencia de nada sirvió Y hoy me vengo a dar cuenta que la consecuencia somos nosotros dos Mi vida sabe bien si te acabas de ir, tengo ganas de verte Si el plan ya no es con vos, poco me divierte No hay fiesta, no hay lugar, no hay otra gente si no estás presente Porque el amor me hizo un favor, me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh mami no, porque en tu beso encuentro el sabor Me tomo tu veneno y muero por vos Bailando al son de nuestra pasión A ver como baila Genna siempre Dice Yo me oyes que en tu cintura que hermosura Tu cuerpo y tu boquita a mi me sacan la locura Yo necesito tenerte, mirarte de frente y decirte a los ojos lo que se siente Mi amor Mi amor De Córdoba capital Mi amor Si te acabas de ir, tengo ganas de verte Si el plan ya no es con vos, poco me divierte No hay fiesta, no hay lugar, no hay otra gente si no estás presente Porque el amor me hizo un favor, me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh mami no, porque en tu beso encuentro el sabor Me tomo tu veneno y muero por vos Bailando al son de nuestra pasión Última vez Mira, mira y es que tu cintura que hermosura Tu cuerpo y tu boquita a mi me sacan la locura Yo necesito tenerte, mirarte de frente y decirte a los ojos lo que se siente Mira, mira y es que tu cintura que hermosura Tu cuerpo y tu boquita a mi me sacan la locura Yo necesito tenerte, mirarte de frente y decirte a los ojos lo que se siente Muchas gracias generación perdida A la próxima baches Nos vemos el viernes La loche gusta de Juan y Ngaramo La verdad que chiii